Bueno, mi nombre es Víctor Sánchez Rincones, en estos momentos me dirijo al aeropuerto de Barajas, la terminal 4, vamos a recoger al monstruo del vallenato, el cacique de la junta Diomedes Díaz, empieza su tour verano 2012. Hoy nuevamente me ha nacido otra canción, para cantársela a toda la gente mía, o sea esa gente que quiera yo me heredía, que con orgullo formó mi fanaticada, hoy de todito vivo muy agradecido, porque son cosas que no hay como olvidarla. Hoy de todito vivo muy agradecido, porque son cosas que no hay como olvidarla, y la llevo del alma prendida, a toda mi fanaticada, la llevo del alma prendida, a toda mi fanaticada. Y el día que se acabe mi vida, les dejo mi canto y mi fama. Y el día que se acabe mi vida, les dejo mi canto y mi fama. Y así quiero, a Rafa el santo, al diomedes Díaz, a tu sangre, y a gracias mi hernia, mis muchachitos. No estamos en el, vamos, para que tardemos a llegue el costo. Y tome el gusto allá. Sí, allá, y se dio con el amigo. ¿Eh? No vamos allá, directo. No, yo llegué con Gonzalo, y dejo con vos. No, sí, me voy a llevar la maleta, eso. Sí, para, no, ya me voy, ya, 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 ya. No, ya, 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 no sé qué. No, es muy rápido. Ya que me subo esto y lo dejo todo ahí, ¿sí? No, mi hijo, alguien que quiero mucho y se confía en ti, yo voy para allá. ¿Eh? Voy para allá enseguida. Pero si me cobran, yo te voy a pagar de mí, tú invitas. Yo te pago y después me invitas tú. Así que déjate de vivir a nada, porque a mí me una pena es. Alvarito está por ahí pero está dando, ¿lo tengo? Sí. Ya, ok, vamonos 11 y ya yo estoy vivo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Cómo están? ¡Ay no! ¿Está bien? ¿Estás maticando? Nuevamente en la fogata Nuevamente en la fogata No se me escapa No se me escapa Ahora para... Sí Bueno, tú sí conoces a toda esta gente Si la conoces más que yo Porque hay mucha gente de allá de la junta Aquí la aparece toda la gente la dulce Bueno, tú vale la familia maestra Y ya está Toda la familia Díaz Virginia Díaz maestra Se casó con Don Francisco Bermúdez Cuello Esto es toda la sendencia de mi papá Los Díaz maestres, los maestres de Díaz ¿Entiendes? Ascendencia tuya Ascendencia tuya Entonces tú vendrías siendo del cacique que primo Se lejano Primo, primo, de allá de Hermana de mi tatarabuela del otro árbol Orozco por lo menos Bueno, mi tatarabuela Era hermana de mi tatarabuela del Rafael Orozco Es la misma familia Orozco Orozco también Orozco maestre En Corral de Piedra Que fue la primera Llegó José Ramón Daza Que son de aquí de Extremadura Se ubicaron en Vallecupal Ahí en Corral de Piedra Y después llegó la familia maestra Los maestres se dedicaban Los maestres siempre eran mujeres Y los Daza Les gustaban a las mujeres las maestres Siempre andaban persiguiendo a los maestres Porque eran que son españoles Llegaron de aquí esas dos familias Ellos fueron con unos títulos especiales Del Rey Fernando VII Esos títulos, te digo, ya eran allá Son ganaderos Siempre eran ganaderos ¿Entiendes? Y toda la familia Entonces la primera familia Fueron los Daza y los maestres Y ahí vienen Ahí aparecen después Los lacutis Los no sé qué Pumarejos Los compensationos ¡En el nombre del Frucber Ebonato! Es el nombre del focorvo Llegaro Ebonio, en el mío propio de corazón Quiero enviar un cordialísimo saludo de gratitud con el alma a mi compadre José Segueda En todo el mundo, en todo, el papá de los representantes Con mucho gusto, compadre, Dios me lo bendiga y lo quiero mucho José, gracias por brindarme esta oportunidad de conocer un poco de la vida de Diomedes Díaz Y quien más que tú, que eres prácticamente su sombra día y noche Que lo acompaña en sus buenos y malos momentos Hombre, lo del cacique, muchas personas en el mundo desearían estar con él Es una gran persona, una persona que tiene muchas cualidades humanas No por lo económico, sino por sus condiciones humanas Yo llevo de él como fanático, yo pienso que unos 35 años de estar ahí escuchando su música Por la calidad de música, por lo que transmiten sus mensajes, sus canciones Y como representante tengo 7 años ya Nosotros tenemos la virtud, diría yo, para mí de ser vecino de él en las fincas que tenemos cerca de Valledupar Y cuando le ocurrió el problema jurídico, yo estuve muy cerca de él, apoyándolo Cuando estuvo preso Porque él en una parte de esa historia estuvo preso y estuvo por fuera de la cárcel Escondido, entre comillas Nosotros siempre apoyándolo de toda forma, económico, moralmente Que necesitó de mucho respaldo de sus amigos Y estuvimos siempre ahí Él es muy agradecido y esto es algo que nos agradece a nosotros A toda mi familia, a todos los paisanos Haber estado cerca de él Tanto en esa situación como cuando él decide entregarse voluntariamente A terminar de pagar la sentencia que le fue imputada Y estuve durante los dos años y medio que estuve en la cárcel de Valledupar Diariamente, lunes a sábado, acompañándolo Yo descansaba únicamente los domingos Ya me convertí como en una especie de su abogado sin ser titulado Porque yo le gestionaba los permisos Gestionaba la redención de penas que él hizo por trabajo dentro de la cárcel Y salimos bien librados de eso, gracias a Dios Si amarré algo Tú conoces los cables del teléfono, ¿cierto? Sí Bueno El cuerpo humano está cubierto de todos esos cablecitos ¿Sí? Todas esas ramificaciones Las posee el ser humano Bueno, hazte un cargo Un ejemplo que te voy a poner muy práctico Mira que son robo, blanco, amarillo Hace el cargo que los nervios del cuerpo Son los colores esos amarillos, azul, blanco, rojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el cable pelado? Y cuando hay un cable pelado con corriente A ti te patea Claro A mí no podían ser así Entonces fue el momento, cuando os hagamos el cuento El momento más duro, más fuerte Y me pusieron ocho días nomás de vida Pues yo no le doy mucha importancia A los ocho días de vida Porque ya el médico me dijo que en seis meses me podía recuperar Pero no le daba ocho días Pero ya las vacunas habían llegado Yo no hubo un momento pensé morirme Ni me asusté tampoco Porque tal vez no tuve tiempo porque sentí mucho dolor Mucho dolor Hombre, Víctor Y para luego que te cuento A los tres meses Estaba Dentro de problemas judiciales Y esas cosas Problemas Con respecto a la justicia colombiana Ignorancia Hay cosas que se equivocan Equivocaciones Hombre Y a los tres meses estaba yo haciendo ejercicio Y tuve que pararlos hermano Porque A los siete meses Y yo estaba caminando Y tuve que pararlos Los ejercicios Porque me estaba presionando la Pluton Una de las secuelas que quedaron del Guillain Barret Era la dificultad respiratoria Que se fue superando poco a poco A medida que fue pasando el tiempo Diomedes necesitaba entonces Como de un aire Y conseguimos también ingresar ese aire A Diomedes le asignaron un cuarto Con un baño dentro de la cárcel Y él estaba solo en esa habitación Por sus padecimientos Entonces logramos conseguir eso El ambiente ahí Pues él en la tarde Por lo general Hasta mediodía No recibía ninguno En la tarde comenzaban a Entrar Yo Entraban las personas Que de alguna u otra forma Tenían que entrar Y había un palo de mango Que estaba muy cerca Del cuarto que le tenían asignado a él Ahí compartíamos Hablábamos lo que teníamos que hablar Sobre las cosas que él me pedía O que se aceleraran Dentro del mismo proceso Como era conseguir los permisos Por 72 horas Por cierta parte De la pena cumplida Que se le van dando A las personas Que están pagando prisión Y el tiempo se hacía llevadero De esa forma Él lo querían mucho Dentro de la cárcel Lo querían mucho Lo cuidaban Lo protegían Tú sabes que siempre Se presentan protestas Dentro de esos centros Por hacinamiento Por malos servicios Por mala comida Cuando se producía Algo Un desorden Una azonada En la cárcel La gente Había un grupo Que se iba corriendo Y lo protegían Alvaro Cuando Diomedes Estuvo preso ¿Tú lo fuiste A visitar a la cárcel? Cuando estuvo preso Yo fui incansable ¿Fuiste muchas veces? Muchas veces Porque un artista De la magnitud De Diomedes De muchos más Ahí han de ser Ve el compañero Han de ser Cuando uno siente Algo por una persona Y no es porque Yo lo estoy diciendo Aquí Sino Él mismo Lo puede decir Compartir con él Porque En una cárcel Y en una enfermedad Han de ser Los amigos ¿No? Y estuve muy pendiente De él Y gracias a Dios Salió de De esa Hora tan difícil Que tuvo ¿Qué hacía el cacique Dentro de la cárcel? ¿De qué forma él? Es decir Él Se reunió un grupo De seguidores de él Que querían Como aprender música Y él más o menos Le editaba Le enseñaba Sobre eso Sobre composiciones Sobre canto Y otra parte Que él hacía Para redimir Con mayor aceleridad La rebaja de penas Era regando Hizo unos jardines Y regaba Hacía una asistencia De los jardines De la cárcel Él en algún momento Estuvo preso ¿Se deprimía? ¿Había momentos de...? Mucho, mucho Víctor Es decir Yo viví esos dos años Y uno Tú entras a ese centro carcelario Y sales con unas depresiones De ver tantos problemas Que hay allí La gente se aislan De su familia Y sufren obligatoriamente La depresión Afortunadamente Diomedes Lo visitábamos Yo tenía entrada Casi que todos los días Yo entraba diariamente A la cárcel Betsy Liliana Lo hacía los fines de semana Durante su visita conyugal Y estuvo siempre pendiente de él Toda la familia Toda la familia en general Y Es decir Todos los amigos También querían entrar Pero hay limitaciones De visita Dentro de una cárcel Y bueno Supo lo que era la vida Supo lo que fue Lo que eran los verdaderos amigos Aunque mucha gente Víctor Bolí Te repito Querían entrar a visitarlo Y no lo hacían Por las limitaciones Que se sufren Dentro del centro penitenciario Hay una limitación Víctor Dentro del lado De los centros carcelarios Y penitenciarios No se puede ingresar comida Diomedes Tú sabes que viene Con una enfermedad El Guillain Barret Y Él Necesitaba de una dieta especial Entonces esa comida No la preparaban Dentro de la cárcel Y conseguimos Con la dirección General en Bogotá De que se le consiguiera Ingresar los alimentos Esos alimentos Los preparaba Mi señora Teodora Nosotros de lunes a viernes Le llevábamos la comida Los sábados Eran las visitas conyugales Estaba de Siliana Entonces preparaban Algo dentro de la cárcel La realidad de Diomedes Fue que Diomedes Estuvo un tiempo En su casa Con prisión domiciliaria Por la cuestión De la enfermedad Luego La parte demandante Consigue que le quiten Esa medida Porque comenzaron A argumentar Que Diomedes Estaba bien Que Diomedes Y que salía Y eso no era cierto Entonces le levantan La medida domiciliaria Y le ordenan Llevarlo a un centro Penitenciario Que es cuando Diomedes Decide irse a su finca Diomedes se la pasaba Entre su finca Las fincas vecinas Todo el tiempo Estuvo muy cerca De Valledupar Como decía él Él no había hecho nada Le estaban imputando Un cargo Sin él haber tenido Nada que ver con eso Y él lo que le temía Era ese encerramiento Durante tanto tiempo Sin haber cometido Ningún delito Él aceptó La sentencia Porque es una persona Respetuosa Pero nunca compartió Ese fallo Nunca, nunca estuvo De que estuvo Por no sé dónde Todo eso era falso Diomedes siempre estuvo ahí Me costa a mí Porque yo siempre Lo estaba auxiliando No es tan cierto Que una vez El ejército Casi lo coge En su finca En la vida En del Carmen No lo cogieron Por cuestiones De dos o tres minutos Un hermano Estaba haciéndole un mandado En el cacerío Más cerca de la finca Y se da cuenta Cuando el ejército Viene entrando Y venían en busca De Diomedes El hermano Coge un caballo En el que le estaba Haciendo el mandado Y se viene corriendo Hasta la finca Le logra avisar A Diomedes Ellos dejaron Todas las maletas Jaron todo ahí Se montaron en la camioneta Y lograron salir Pero cuando van saliendo El ejército Incluso alcanzó A hacer unos disparos Nunca tuvo La protección De la policía Todo lo contrario Siempre lo buscaba No hay colombianos Que no haya crecido Con las canciones De Diomedes Díaz Y es un mito viviente Es una leyenda Todo el mundo Quiere saber Que es Diomedes Que hay detrás De Diomedes Díaz Entonces Tú En algún momento Te has sentido Cansado Agotado Porque Fuera de ser Su amigo Te has convertido En su enfermero En su persona De confianza En su guardaespaldas En su manager ¿Alguna vez Le ha dicho a Diomedes Cacique nomás? Sí Lo que ocurre Cuando la amistad Es muy sincera Aquí yo no estoy Por lo que él Me pueda pagar A mí Por estar con él Sino porque Ya hay una compenetración Soy padrino De Carmen Consuelo Lo de Diomedes Comienza siendo Un niño prodigio Porque yo digo Que Diomedes Tiene unos dones Que muchos seres humanos En la tierra Querrán tenerlo Y personas como él Nacerán Cada mil años Con unos dones Sin haber Diomedes Estudiado en la universidad De nada Es un hombre muy inteligente Prueba de ello Son los mensajes Que impone O impregnen sus canciones Canciones que están Prevaleciendo Por más de 35 40 años Diomedes ya está llegando A los 40 años De vida artística Y está demostrando Lo que fue Lo que es Y lo que seguirá siendo Dará mucho tiempo Para hablar de él Como persona Como compositor Como máximo exponente Del folclor vallenato Estar cerca de él Requiere de muchas responsabilidades Te absorbe mucho el tiempo Él necesitaría de pronto Tener dos o tres personas Como yo Que cada quien Coja un campo diferente Y las cosas Funcionarían mejor Yo no puedo dar Para tanto Se lo explicaba a él Pero él De pronto no tiene La confianza En otras personas Llegará el momento Que tendrá que hacerlo Porque yo me voy cansando Lo que tú decías Ahoritica tengo mi familia Tengo que velar por ella Yo no soy ningún pelado Yo soy un hombre maduro Ya llegará el tiempo En que tendré que retirarme Para dedicarme a mi familia A velar por ellos Y seguir la amistad Como se lo he planteado Diomedes Seguir colaborándole En todo lo que esté A mi alcance Como amigo Como hermano Como compadre Como seguidor Porque antes de todo Eso soy su seguidor Me encanta su música Se me ha perdido La muchachita Que me ha presentado Adrián Y lo más berraco Fue que Adrián Se me ha perdido De mi vista ¿Dónde andarán? Quizás ¿Dónde estarán? Quizás ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán en Badillo? Tal vez ¿Dónde estarán en San Juan? Quizás Yo le he preguntado A José Hito ¿Qué dice el motel? Si no me la ha visto Por allá Y José me dicen Que es difícil Porque siempre pasan ¡Agachá! Yo no puedo decir Lo que voy a ganar Porque a mi vida Plata me aburrió Yo cuando vivía Sin planta Vivía mejores condiciones Y ahora es cuando vivo peor La que me ganan Era el plagante En luz En agua En volador En colegio Verga Sobrio De todas maneras Gracias a Dios Hay un trabajito Hay un trabajito Esta canción Que comencé a cantar A los 18 años Y la hice Por favor Todas las veces Sí Pero por ejemplo Tú haces un contrato El empresario No cumple con la totalidad De las cláusulas Que nosotros ponemos En el contrato Alrededor de esta empresa Directamente ganan 18 o 20 personas Si yo me someto A montar la agrupación En una tarima Y no respondo por la plata Yo tengo que pagarle A cada uno de los músicos Entonces llegamos A una presentación O el tipo me dice La venta de boletas No ha estado muy buena El ingreso de las personas Está muy flojo Vamos a ver Qué podemos arreglar Yo no me acepta Que arregle Que me paguen Lo que se pactó En el contrato O no vamos Esta vida que yo tengo Es muy gordita Es muy gordita Aunque no se me acabara Buena ventita Buena ventita Poder vivir cerquita De las cosas Que las quiero No me pusiera miedo Hay que hacerlo Cantando Cantando Esa es una de las causales Por las que no vamos Y la gente enseguida dice El empresario que no responde Ya por tradición Porque crea fama Y acuéstate a dormir Como dice el dicho No, Diomedes no vino Y no es culpa de nosotros En otras oportunidades Como todo ser humano Diomedes se puede enfermar Hacemos tres presentaciones Tenemos cuatro Tenemos tres Para el fin de semana Diomedes se enferma Le aviso al empresario Pero yo sé que eso no es suficiente Para responder Por la llegada de Diomedes No va porque Se lo impide Por una enfermedad O por cualquier otra cosa Que eran de quince años Ya yo cantaba Ya yo cantaba Ya yo cantaba Ya los veinte lo cumplí Ya yo grababa Ya yo grababa Ya la gente compensaba A valorizar mi gato Y que ya lo dejó Y lo lloró Y lo lloró Y lo frecjó Y lo disfruto Y lo disfruto Y lo disfruto Y lo disfruto Cuando se escuchó Porque si yo supiera que uno puede estar mejor muerto, tal vez yo hubiera hecho la vigencia. Pero no se sabe. ¿Oíste? De todas maneras, para dar nada en cuenta, el respeto a la gente del cielo y a la gente de la tierra. En caso tal, pues, hablando ya filosóficamente o literariamente, pues ellos llevan un campito nomás, ¿no? Una distancia. En cualquier momento nos encontramos ya. Pero esa señora, no sé, la muerte. Ojalá como levantar mi cuello y ver mi entierro, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer una cosa... La muerte es mi amiga. Y según el último diagnóstico médico por ahora, la muerte es mi blanca. ¿Por qué la gente tiene esa idea de la muerte como... No sé si es por temor a perderlo o quizás saber la apreciación y el concepto que él tiene sobre la muerte, que la ha tratado en muchas oportunidades. Pero ya ha pasado la muerte de Jairo Varela... El yo de Arroyo, su gran amigo. El yo de Arroyo, su gran amigo también. Es decir, los fanáticos de Diomedes también tienen muchos temores en ese sentido, ¿no? Los humanos venimos a la Tierra y no somos eternos, somos pasajeros. Acá cumplimos una misión. Biológicamente también cumplimos. Con un tiempo las células no se regeneran, se destruyen. Por consiguiente, el ser se acaba. Llegará el momento en que Diomedes también tendrá que partir. Pero él dice que todavía no, porque estar tres metros bajo tierra y con ese calor y sin que le dé un vaso de agua, como se lo dijo a Macausland en una entrevista que le hizo hace unos años. Él dice que todavía no va a morir, que no es necesario, que hay Diomedes Díaz para largo rato. Pero sí tenemos que estar preparados porque la muerte no sabemos cuándo llega ni cómo llega. Estar preparados porque todos tenemos que partir. Él es consciente de eso, pero jocosamente lo dice. Hay Diomedes Díaz para mucho rato. Él de la muerte habla, dice que se imagina a sus seguidores cuando ya lo lleven en el funeral a enterrarlo. El vendedor, que todo en su vida ha girado alrededor del negocio. Ahí van a montar su negocio, el que vende el cholado, el que vende la empanada, la gente vendiendo el disco, que yo tengo una camisa firmada, que cuánto me da por esta camisa. Él se imagina un negocio el día de su entierro, la gente sacándole plata al entierro de Dios. Si no nos volvimos hoy, nos volvimos mañana. Pero hago una cosa, hay que ser prudente. No se te olvide jamás que la prudencia es la madre del progreso. A veces nos volvimos por la imprudente, hermanito. Usted no se imagina la falta de casi una pestaña. Usted se imagina la falta de casi una uña. Y a veces creemos que el mundo se une, lo que va a venir el clave. Así no es ese señor. ¿Oye? No se te olvide. La prudencia es la madre del progreso. Como va a haber personas. Yo creo que de aquí adelante, con esta entrevista van a surgir muchos. Hay personas que piensan de aquí, que miran, 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 miran. De aquí a aquí. Y el hombre no vale por el terreno en que pisa. Ni pesa por el terreno con que se está afianzando, ¿no señor? Es, mis queridos seguidores, incluso a la nueva generación, es por el horizonte que descubre en sus ojos. Muchas gracias. Mi legado, el legado que les dejo es muy importantísimo. ¿Sí? Lógicamente, lo dejo de Jomedes Díaz. Jomedes Díaz, para la música vayanata, yo considero muy particularmente una de las glories del folklore. ¿Sí? Es un legado más importante que yo dejo. Sinceramente, es alguien que lo trajo la naturaleza, digo yo, al mundo, lo trajo Dios, el seno de su madre, su padre, que otro no vuelve a nacer igual a él. Ni los hijos, ni nadie, con ese talento tan único, tan grande que dentro de su talento, juega con su talento y hace lo que sea. Uno es acodeado con tantos grandes, con tantas personas, pero él es único en ese don que Dios le dio. El más grande de la música vayanata para mí es Jomedes Díaz. Es seguir haciendo Jomedes, será irrepetible dentro de este folklore. Jomedes tiene una cualidad de que Jomedes canta alto y no pierde la melodía del canto. Conserva esa melodía, porque hay personas que suben, que cantan alto, pero ya están gritando, no están cantando. Jomedes, así como alza, baja también y te canta bajito y canta dentro del tono que debe hacerlo, impregnándole la melodía que amerita el momento de la pronunciación. Él compone, canta, versea, es polifacético dentro de esto que no lo tienen todos los cantantes. Desafortunadamente para ellos, Jomedes si lo tiene, Jomedes es un cantante completo. La rueda está hecha, ya no hay que inventarle. Yo tengo música de 40 años, por ejemplo, mi muchacho, tú lo escuchas ahora y como si hubiera salido ayer. A lo contrario, el que trataba, el que quería venirse a mi mamá era yo porque pensaba un poco y ya le decía a mi compadre, entonces se queda con suena y mi esposa que, mami, ya yo con estos 10 años que quedan ya con estos días. ¿Por qué? Porque yo llego a una canción y llego a un baile, a una fiesta y canto la música, la clásica. Hombre, en estos momentos hago un disco en Colombia, tengo que empezar a descansar. Ahora estoy a la parte de Silvestre, a la parte del otro, del otro, del otro, del otro, del otro sinvergüenza. Estoy en primer lugar. Entonces me quedan 20 años más. ¿Sí? Entonces, pues, digo sinvergüenza por cariño, ¿no? ¿Sí? Pero... Y la nueva generación, que realmente está conmigo. De todas maneras, mi legado no se va. Yo, en este momento, podría, podría cancelar mi grabación, seguir con mi legado y no grabar más. Pero la clásica lo recibe. Y el mismo público me lo pide. Y mi talento me da todavía. Por lo tanto, pues, sigo adelante. Si Diomedes mañana se retira de la música, solamente por todo lo que has hecho a nivel musical... Les dejo 3.000 años de enseñanza a lo que viene, si el mundo no se acaba. Y si no voy a desahogar los papeles, por si acaso no cabe el agua, les dejo 11.000 años de experiencia y de enseñanza. Ese término que utilizan en Colombia, el papá de los pollitos, te llena de orgullo? Porque estos chicos que piensan ahora son unos pollitos. Eso fui yo mismo, eso fui yo mismo. Hombre, estos chicos, yo les aconsejo lo siguiente. Son muy buenos, pero ellos sinceramente saben que no tienen cimiento. De una u otra forma son mis alumnos. De Poncho, de Jorge, del otro. Pero yo los quiero y los admiro mucho. A Silvestre, a Peter, a Jorgito, a todos. A todos, a todos los admiro, porque sinceramente lo hacen muy bien. Y repito, de una u otra forma son alumnos de uno. Si está el ejemplo de Jorgito D'Angolo. Jorgito... Seleón. Seleón, perdón. Jorgito Seleón, perdón. Jorgito Seleón duró 10 años, con el premio de oro, y nadie lo conocieron. Duró como 15 años, el tío, y nadie lo conocieron cuando grabaron. Mamá, mamá, aquí está el señor. La demora fue que yo estaba oyendo un problema judicial, y hubo una pista, que hicieron una Sony, y dejaron unos versos grabados, y me lo metieron ahí, grabando junto conmigo, y se fue Jorgito Seleón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo cómo voy a...? Yo cuando voy a tener la vida de esos muchachos, yo no puedo. Ellos los desconocen, y no le dan los agradecimientos y esas cosas, pero ellos sí. Porque son hijos míos, hijos del folclor, y el folclor es el centro del pueblo. Entonces yo les aconsejo que para llegar, alguien dijo, no es llegar, es no saber llegar, pero ustedes saben muy bien que ustedes no tienen cimiento. ¿Oyeron? Ustedes los cogen una brisa y los botan lejos, lejos. Pero mejor Dios y la Virgen, afiáncese, tomenle amor al arte, y verá que en un futuro no muy lejano, será un diomedesías, un ponchuzuleta, un bravo eso ya. ¿Sí? Porque ustedes son alumnos de nosotros. Usted lo coge en un huracán y lo bota. Usted no tiene de dónde agarrarse. ¿Ya? No tiene de dónde. Y mírenme la carta, mírenme, mírenme. Entonces, tome el arte como profesión y ponga el amor y verá que construye una pirámide, mi hermano. Un besito. ¿Y ustedes, te molesta que te hagan comparaciones? Porque son odiosas. ¿Cómo la gente pretende compararte con estos chicos? Es decir, ¿qué pretenden? ¿Qué es lo que quieren prácticamente aquellos que en la radio quieren hacer esas comparaciones con un grande de la música vallenata? Bueno, miren, esto nació mi padre en vida y yo lo he llevado siempre conmigo y lo respetaré por siempre. El concepto ajeno hay que respetarlo. A mí es como que me comparen con un sirvío, que me comparen con el visto de un carro. ¿Por qué? Porque me presto. ¿Sí? Y si ellos lo dicen algo, no lo encuentran. Porque vean el día tan extenso. Sin faltarme. La música no esté tan extensa a Víctor, ¿qué? Le cabe incluso cualquier comparación. Desde luego. Con el visto nunca lo pueden comparar. Y bueno, estos chicos. Yo estoy muy contento porque es que... No nos va a pasar lo que nos sucedió en México. Mi hijo quedó sin ídolos. Ajá, Vicente Fernández ahí. Pero ¿sabes qué Vicente Fernández? Canta lo que hizo Silfredo, lo que hizo Colina Reina, lo que hizo... El Pedro Negrete, lo que hizo Sergio Mejía, lo que hizo el otro, lo que hizo el otro. Pero él lo canta lo que hace él. Porque nunca hay una canción. A excepto de... A excepto de... De... De Juan Gabriel. De Juan Gabriel, que es un lucero. Eso no es estrella. Eso es un lucero, es un astro. ¿Ya? ¿Entendiste? Eh... No sé. Eso va el bellenato para allá. Eso es el favor que le pido a estos chicos. Que por favor se asienten. Tomen el amor como arte, pero con... El arte es con amor. Y verán que sigue con el folclor adelante. ¿Por qué? Porque han cogido el folclor para negociar y están maltratando el pueblo. Y el pueblo es el sentido del pueblo, he dicho. Gracias. Tienes que tener en cuenta, Consuelo, que eres la estrella que ilumina mi sendero. Tienes que tener en cuenta que cuando te pintas los labios, con el calor de tu voz, el color de tu lengua, transparentemente veo el arcoíris. Tienes que tener en cuenta que cuando digo arcoíris, no sé cuántos colores son, pero esos tantos colores, de este tamaño de corazón para ti. Cuando hablo de Carmen Consuelo, el arcoíris hace más grande. Cuando hablo de Cartuzco, el arcoíris hace más grande. Cuando hablo de Frig José, el arcoíris es el mismo. pero más grande. Te amo. Y te pido un favor, mami, dame a Tiburcio, ¿no? Dame a Tiburcio. ¿Qué historia tiene ese anillo, cacique? El diamante de ese anillo. No, ese diamante fue comprado acá en París para... Y mandaba a ser acá mismo. Esperaba a ser acá mismo para demostrarle a cada reina porque lo quiero mucho. Lindo. ¿Por qué querías venir a la Sierra Consuelo? Pues ella toda la vida hace su ilusión. Ha sido mi sueño. Ha sido su sueño y pues le dice gusto. Y qué mejor que con el amor de mi vida. Ajá, ajá, ajá. Divino, estoy feliz. Soy de este año. No, oh, yo no me llamo bien. I'm sorry. No me llamo bien. No, no me llamo bien. Soy de la yá. No, 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 ni... de la mesa, a ver más de lo que siempre, cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuántas hombres te quieren y que deseo que algún día me cierren los ojos por un fin. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve y hoy te he ganado en casi todas, no dudes en que irás en mí. Trátate mientras se pueda, conmigo feliz. Solo se tiene nadie. Cuando hablan de Dios, ¿qué siente Consuelo? Siento, bueno, de pronto rabia, pero es gente ignorante que no lo conocen, que no saben y que no lo han tratado. Entonces con la ignorancia no se puede pelear. ¿Tú aconsejas mucho al cacique? Lo aconsejo, aunque no necesita muchos consejos. Es una persona que ha vivido demasiado y tiene mucha experiencia, pero sin embargo, ahí debes encontrarle el consejo. Yo me imagino que a veces las mujeres tienen una percepción para saber cuando una persona que se acerca al cacique, y más, 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 más tú que vives con él, ¿sabes si esa persona de una u otra forma hay nobleza? O sea, ¿tú detectas eso a las personas que se quieren acercar por interés por el cacique? Enseguida, enseguida. ¿Se lo dices, se lo comunicas inmediatamente? Enseguida, sí, enseguida. Son bastantes, pero... Casi que sobre ese tema en particular, sobre las amistades, ¿te han traicionado mucho? No. Para que te den cuenta que... Eh... Es de esto de lo que estamos hablando. Dicen que en la cama y en la cárcel donde se conocen las amistades, ¿Pitri Tunza y yo tengo que ir en ese particular? A mí me atendieron muy bien en la cárcel. Y tanto en la griega también. Y en la cárcel, usted sabe que fue algo... Fue verdadero de Dios, algo que yo no... Mejor dicho, alguien murió tal vez para que yo viviera, pero yo jamás me di cuenta si murió o no. Esta es la hora, esta es la hora de Dios, no sé si está viva o está muerta la dijo un tabio, que era mi hermanita, la cual convivió conmigo. De todas maneras, de mis amistades siempre yo agradecido. ¿Qué hace Dios me durante un día normal que no está, que no tiene gira? Es un hombre totalmente normal, duerme, está con la niña, muere con la niña, le da tetero a la bebé. ¿También a los pañales? Yo no hice, yo no hice la primaria, yo llegué a estar y me titularon. Como siempre, he sido un hombre independiente. Me falta un dinero y esas cosas, pero... A mí, tanto el dinero como el estudio me han atrasado. La plata me aburrió y el estudio me atrasó. ¿En qué sentido? Porque yo supiera más. Por lo tanto, yo sé hacer de todo. Yo te sé ordeñar una banca. Sé sembrar un paño yo que te lo sé sacar. Te la sé hacer una empanada, te la sé vender. Y si me explicas bien, te sirvo para el rey. Sí. ¿No es eso? Dios me tiene muchísimas cualidades, pero lo más bonito, la tenacidad para salir de los problemas. Desafortunado o afortunadamente, conmigo le han tocado muchísimos y creo que los más duros de la vida de él. Y es la persona que así, callado, dice, bueno, caímos, pero busquemos la solución para salir de él. Eso. Eso le admiro. Y de eso vivo enamorada y protegida de él. Porque sé que en cualquier momento, cualquier cosa que pase, hay un hombre. ¿Entiendes? Yo gracias, mamá. Y otra cosita más. Como decía, repito, perrujita, mami, la gana de reír. Porque hay un compadre de mí, que es mi manager, se queda. Yo le decía en un disco, vamos, Pueblo Bello es un amigo muy próspero de la región de Villagopal. Donde se, bueno, que está declarado para Tribunión Cultural Mundial. Entonces, él es cafetero. Yo diría que el único representante que está acomodado, porque ser rico hoy día, rico hoy día es un bistec encebollado. ¿Y es? ¿Ya? Porque como están las cosas de la vida, con esos tsunamis, con esos huracanes, con esos terremotes, esos ciclones, ser rico, eso es mentira. Rico es creer en Dios. Creen en algo, en esa fe que se ve ante el Señor Jesucristo. Sí. Entonces, él le decía, le decía, nos vamos, Pueblo Bello, a comprar café, y él me contestaba. Y otra cosita más. En el centro de Colombia, vénse a Bogotá. En el centro de Colombia, vénse a Bogotá. Allá fue donde conocí una canchaquita. Ay, por Dios, qué cosa tan bonita. Y desde entonces se metió en mi corazón. Si como un avión del Valle para allá, seguro que voy para Bogotá. ¡Ay! No sé lo que sientes cuando el cacique te exterioriza todo lo que siente por ti. Pues es muy bonito, lindo. Y no solo en esas canciones, siempre ha sido muy especial conmigo. No solo con canciones. Es lo que va. Es lo que va. Es lo que va. Salirna, tal vez, al Valle, directo para Bogotá. Y ella me ha ido a esperar al aeropuerto El Dorado, pero mis ojos se cegaron. Apenas la alcanzó. ¡Joder! Préstame un poco de aliento pa' seguir viviendo mujer Dale más fuerza a mi pecho que no llene nada, que no llene nada Baja la luna y alumbra la niebla de mi alma Pa' no acordarme más nunca de ti aunque te amara, de ti aunque te amara Préstame un poco de nube cargada de lluvia mujer Barrega mi alma desierta que perdió su sombra un amanecer Hoy volverás a tu vida, serás de tu barrio otra vez Yo me quedo sin el bello jardín de jazmines que un día cultivé Dile a tu consejera que muchas gracias, se cree perfecta pero no es nada Rompió la dicha que te quería brindar Cacique esperando el momento para partir a Ásterdam Cacique, ya pronto vamos a Holanda Acabas de terminar una presentación muy importante en Barcelona Y ahora te recibe el público en Ásterdam Y el domingo París ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo te sientes en estos momentos después de haber terminado un concierto? Porque a veces la gente piensa que la vida de los artistas es fácil, es llegar al hotel Y veo que es algo frenético, es terminar una presentación, correr al aeropuerto Es decir, a veces ni siquiera te preparas, no tienes ni siquiera el descanso que necesitas para poder recuperarte Pero aún así saca fuerza donde no la hay Pues Yo creo que esto Esto es el don que Dios le dio a uno, le da la misma fortaleza al mismo público Los mismos señores le daban fortaleza a uno para seguir adelante, Víctor Esto es pesado pero es bonito cuando uno cumple una misión Llevar un mensaje de amor y paz por todo el mundo Es importante eso, eso alimenta el corazón, alimenta el alma, le da vida al ser humano ¿De dónde sale el Diomedes? No el humano sino el artista para poder compartir con todos y darle fotos, besos Nunca veo un gesto amargo de Diomedes Dí, al contrario Son abrazos y muchos afectos hacia tu público Eso, lo mismo que le decía Ese mismo, ese mismo, como decir, man del público Eso le transmiten a uno y uno pues luego se lo regresa Espiritualmente Por eso al diario le damos gracias a Dios A la vida, por proteger, por darnos vida, por darnos salud Y ya se dan cuenta pues que Que uno brega diario también por llevar la cultura De nuestro país a otros países Llevar, repito, un mensaje de amor y paz por medio del control A otras personas que están viviendo el mismo mensaje Están viviendo otra situación, sea alegría o tristeza Pero de una u otra forma llevamos la alegría por delante Este es otro de las canciones mías De las tantas que no importan Esto se llama Mis Mejores Días ¿Qué dicen? Mis Mejores Días Ay me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas que tú no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres Y no me puedes ver Pero tú debes de sangre de que yo la paso ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti Pero no lo crees Ay como ves que ya me estoy poniendo viejo, como ves que ya me estoy poniendo viejo Quieres grite, tú verás a ver No olvides que ser el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber Pero cuando tú quieras volver notarás, el tiempo perdido llorarás Pero ya pa' qué mi amor, porque el tiempo es mío Música Ahora dice que se encuentra arrepentía Ahora dice que se encuentra arrepentía Y que maldice Haberme conocido Y se olvida de que mis mejores días se los de a ella Con todo mi cariño Música Y un amor, bastante sensitivo de ese amor Que ya casi no viene de ese amor Que se le da a mujeres como tú Y ahora no lo quiere Música Para Rafael Santos Dios me des de Jesús Luis Andrés Y el gran Martínez Díaz ¡Ay! ¡Mensitos! ¡Dios lo cual de Cacique! Música ¡Dios lo cual de Cacique! Música 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 ¿Quién es más? ¿Quién siente Álvaro López Al pertenecer a la Aluminantía López? Para mí Para mí es lo más grande Porque Todo se lo debo a mi padre Y a mi madre Es algo que Es la carrera más importante Que me ha dado Dios a mí Sentirme con mi padre Que voy llevando su música En mis venas En mi pecho Y lo más bonito Es esto Es Hacer En la música Lo que él no pudo hacerlo Que Dios me dé A mi vida Para yo Seguir difundiendo mi música Yo creo que hay algo también Que tienes que reconocer Y es Lo has dicho muy claramente Y es El sueño de todo acordeonero Es cantar con Dios me de día Yo te voy a comentar algo Y ahora que estoy aquí Con mi compadre Dioméde Yo he tenido la oportunidad De estar con Con muchos cantantes Por ejemplo Con el respeto de mi compadre Jorge Oñate Poncho Duré muchos años Con Jorge Oñate Y ahora nada más Cuatro años Que tengo que andar con Dioméde Se me ha duplicado la fama Y las platas No, no, sí Y ganarme un Grammy con él El ser mejor acordeonero Dos veces Pero repetitivo En Colombia Esto es algo Que lo siente mi corazón Y algo que Que no lo había logrado Con muchos atrás Con el respeto que se merecen Pero Entonces que Tengo que estar pegado A ese árbol Para Para seguir creciendo más Partimos en estos momentos Para La estación Del ave Que nos va a llevar De Ásterdam A París Es decir Que vamos a estar en París Aproximadamente En dos horas Es decir Que vamos a estar llegando a París A las dos de la tarde Buenos días Muy contento Pues Pues La presentación de anoche Es muy apoteósica Y gracias a Dios Lo único que le pedimos Que nos dé salud Para terminar Para terminar las cosas Bien como van Y yo creo que Hoy va a ser Un lleno total En París En París Y algo que me he dado cuenta Es que mi compadre En estos momentos pues El estilo que Porque el estilo de Abro López Es un estilo propio Si Pero me he dado cuenta Que Europa lo desarrolló más Está más Así como más 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 Suelto En la corriente Y que elementos nuevos Dentro Me imagino que vas a meter Nuevo No sé Un pase diferente Va a haber algo en especial Que la gente puede identificar En este disco Te estás preparando Uy uy Tiene un pase Tiene un pase Que me entiendan No Cuando se dice grabación Hay que tener mucha responsabilidad Concentración Mirar A ver Que pase Se adecuada A Cada canción Porque Hay mucha responsabilidad Con el público Con el trabajo que he pasado Listo Calajote Tenemos que hacer Un trabajo Con mucha Con mucha altura Cuál es el análisis De toda esta gira Que sacas Cuál es la conclusión Un éxito Totalmente Un éxito Totalmente Y gracias a Dios Ya estábamos Contratados para Junio El mes de mayo En Estados Unidos Y el mes de junio Con el mismo empresario Rotundo éxito Lo hice Lo que sacamos es esa Lo he vivido Hemos trabajado Pues Con el alma Con fundamento Y pues Y aquí está el éxito ¿No? Y esperen Que aquí adelante Vamos a ser mejor Muchas gracias Chaval Muchas gracias Muchas gracias Gracias Esta canción va En nombre de mis hijos Los hijos de ustedes Señor mi muchacho ¡Gracias! Una imagen que no se te haya, nunca la podrás borrar de tu vida Bueno, la humildad de él Que solamente cuando yo me encuentro con él Lo primero que me pregunta es por mi familia, por mi papá Cosas que a uno lo mata Son cosas que a uno le queda para todo Y cuando las personas, mi hombre es muy humilde Yo creo que ningún acordonero lo había probado de esa manera Una persona que tiene muchos valores Colaccio, Dios lo tenga en la gloria Él sentía pavor por los aviones Pero lo más sagrado para él era el sombrero Porque el sombrero de Calvicia, ¿no? Entonces, no sé, él, mejor dicho Era tan barato lo que él sentía Él pasa que hace el sudor de acá de la frente, si era así Se sabe un poquito que él hacía Bueno, no fue a Caracas Y yo no tuve con quien ir a Caracas Y me dijo, vuelve para otro Yo me llevé a Álvaro de nueve años para Caracas Era nueve años apenas, sí Y entonces, entonces, pues yo lo quise mucho Porque los hermanos López Me dieron mucho la mano a mí Yo soy líder de la casa de ellos Y el hermanito ha sido un hombre Que el papá, a pesar de ser rey vallenato dos veces El hermanito ha continuado un estilo que ha sido propio Y me gustó mucho Que un muchacho noble, sencillo, humilde, hace caso No se cree el playboy del vallenato Lo que te decía Tiene cimiento No lo anda tomando cualquier brisa Ya Entonces, él es como se, así nomás Por eso anda conmigo también Lo que debo mucho A mí no me gustó A mí no me gusta tocar el acordeón Por tocarlo Pensando en plata Ni mucho menos Es porque lo siento Y lo más bonito Cuando estoy en una parranda Es que hay otro acordeonero Valoro más mi arte Esta lejanía La valoro yo Valoro a un amigo Valoro a sus hijos A todo Que Dios me dio este don Para yo poder venir aquí A este continente Porque pensar Piensa uno tantas cosas Si no No tocara el acordeón Pensar venir aquí Tenía que pensar Pues en 10, 20 millones de pesos Y este arte Es bendito de Dios Y por este arte Que Dios me dio este don Lo que se hace Es que puso Y no de mis condenas Adiós Quedamos ahora compadre para dar las gracias mundialmente Yo como artista y a usted como artistas también Le agradezco mucho también que hayan aceptado mi llamado Y tengan la credit que la verdad cosas me vale, doy Dios Que hámonos bendiga De esos parroneros vallenato Esos salen para la casa cuando te dibujes en la mano Y se la acaban en el camino, viste el hijo de puta con dos dedos nomás o se le quiebra y se para la orina así como Aladino yo que he sido devoto tuyo he tenido fe en ti toda la vida Aladino ese quiero que tu me aparezca que te voy a pedir un deseo la lamparita a ver que quieres hermano mío quiero que me conviertas en el orini me lo conviertas en el pal bueno y haces un hecho bueno y ya las dos segundos bueno orina y se fue orpar orpar pero añejo oíste 18 oíste entonces donde la esposa todo escandalizado y amarillo y llego mami mami que te pasa que te veo te veo amarillo que te está pasando a ti no mami me cago que hay algo mami que no joda imagínate que yo le pedí a él la dino de la vaina de la que me convertí en el orini en el pal y me lo volvió el pal dame para probar aquí no 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 tú pones a pico de botella pico de botella no no pones a tú pico de botella pico de botella ah bueno cari por qué momento ya vamos por allá oíste a comernos un arroz de fideos por allá un besito a mi hija dios lo bendiga bueno bueno chao esta gran seguridad que me nace del corazón william por dios oíste yo sé que es verdad y aquí al lado de tu hermano bien entendido bien protegido bien convidado y en vez de preguntar en colombia por ti pregunto en europa por ti porque aquí no se pregunta por la gente fina jajaja jajaja que va a hacer para preguntar por ti para que por rojo hay mejor me gusta en europa por william marco por william william sánchez william sánchez claro en europa que mijo que ve que voy a visitarte a la cría te voy a enterrar por 8 días pero yo no tengo plata william jajaja 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 son cosas mías doctor no pasaba mi respeto son cosas mías doctor me da un placer saludarlo y yo un placer y no se imagina lo contento que me siento no porque ah bueno esta muy bien el dinero como dice pues yuzuleta no lo hace todo pero ayuda 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 pero lo que usted vive jajaja jajaja lo que usted brega diario por conseguirlo lo mejor para que el pueblo viva sano darle vida a la gente es importante a ver señorita el esposo tiene el anillo entonces se la acercó una hermana padre, es que ella es muda sordo, muda ah, perdón entonces hizo así hizo ¿cómo le compensó ya a este hombre ahora? mire ¿cómo le compensó ya a usted, Raúl? ¿eh? si ese no se lo puede regalar no, no, yo se lo habrá regalado a usted mire, ¿cómo hace lo que regaló? Dios mío Dios mío pero yo ¿cómo le compensó a usted, señor? ¿eh? ay, qué bello qué bello mire esas cosas que tiene aquí tan guapas, ¿eh? dale, güey lo cuido con una herramienta el fillete es un bebecito de muy gallo, también ¿eh? no, yo tengo mi esposa no la tengo durmiendo siempre muy raro mire, con la bandera de Colombia mismo lo tengo aquí señores, check in, mire Les saludo a diosmenes días Miren este pecho abierto Miren Este corazón que tengo de mí me costó casi Tres millones de dólares Por eso estoy bien Bueno, supe que estoy un poquito Enferinita Pues desde acá Le mando mi bendición Se lo encomiendo a Dios No se me muero todavía Espérenme que voy para allá Voy con el doctor Luis Además vieja Hagan un favor Que va a ser uno muerto ahora con estos calores Después, después Dios me lo bendiga Con mucho gusto Perdóneme señorita Que en algo llego a ofenderla Perdóneme señorita Que en algo llego a ofenderla Yo andaba por todas partes Y me acabo de enredar Yo andaba por todas partes Y hoy me acabo de enredar Con tanta gente importante Y en dos años Por donde empezar Por donde empezar Me acuerdo de mi mamá Cuando me dicen Que medio median El hombre Que a uno donde lo quiere Lo que pasa es que esa madrugada fue que me contrata ese man para ocho y nos metimos catorce en la baba. ¿En dónde fue? ¿Por cuándo? ¿Qué te pasa, Moreno? ¡Gordito! ¿Qué te pasa, Moreno? ¿Qué te pasa, mi gama? ¡Gordito! ¿Qué te pasa, Moreno? ¿Qué te pasa, mi gama? ¡Gordito! 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 ¡Gracias por ver el video! Ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo, como cualquier animal, amor. ¡Cómo yo he gustado! ¿Ven? ¿No estás teniendo? La pregunta es esta. ¿Lo oí? ¿Y tú cuando consideras que yo he conocido los buenos? Yo no he visto en un momento en que ninguno son buenos, ninguno son buenos, escuden los crecimientos de lo que yo di. Y es verdad, ahí están las pruebas, andan unos pocos volando y yo no lo oí. Lo que pasa es que tú en el valle le dijiste a Martín, nació el monstruo que va a reemplazar a Joven. Oye, te voy a comentar cómo abro esto, porque no tenéis entretenido. Para que comprendas que ella siempre será lo que soy, y que de pronto me voy, y las hombres me quedan. Y que de pronto me voy, Julio, y las hombres me quedan. He perdido tantas cosas que me engañaban al recordarla. He perdido tantas cosas que me engañaban al recordarla, porque son cosas del alma, Julio, que yo no olvido un momento. Perdió un amor, por ejemplo. Por eso sufro esta pena ahí, que me tenía tan contento y hoy, hoy ni las sombras me quedan. De un aguaceo de amor me nace un río de sentimientos. Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena. Y otro aguacero de pena formó otro río en mi pecho que se vive repleto. Que está aquí abajo de lo que se quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!